Los amigos son los que están desde siempre en los momentos de diversión y aprendizaje. Ellos te ayudan a crecer y te mantienen comunicado con el mundo. Te levantan cada día para que cumplas tus metas. Amigos son aquellos que te acompañan en cada paso de tu vida. Por todo esto es que a los amigos se los levanta cuando están caídos. El plástico. Amigo desde siempre. Reduce. Reusa. Recicla. Hace PLAS. Con el apoyo de...